Los boxeadores Saúl Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin serán sometidos a pruebas por la Asociación Voluntaria Antidopaje, BADA, rumbo a su pelea del 16 de septiembre. La BADA anunció que ambos pugilistas aceptaron ser sometidos a las pruebas en busca de un boxeo limpio, algo en lo que colabora la institución desde hace casi dos años. Canelo y Golovkin se enfrentarán el 16 de septiembre en la Team Mobile Arena de Las Vegas y con más de dos meses por delante rumbo a la pelea se espera que ambos presenten al menos ocho pruebas de sangre y orina. Golovkin, campeón mediano del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo, expondrá sus cetros ante el Tapatío, quien comenzará con su campamento la próxima semana en San Diego, California. Notimex.